Lo primero, por supuesto, es felicitaros a todos, a los finalistas y a los ganadores, por un trabajo verdaderamente estupendo. En algún sitio del stand yo creo que hay referencia a una frase de Aristóteles en la que dice que lo que aprendemos a hacer, lo aprendemos haciendo. Y yo creo que este trabajo que habéis aquí materializado es una demostración clara de que el aprender haciendo puede convertirse en una realidad muy bonita, en una realidad muy hermosa y en una realidad muy gratificante para todos vosotros. En algún momento cuando hemos hablado de las reformas, sobre todo de las reformas de la formación profesional, hemos dicho que se trataba de pasar de hacer maquetas a hacer realidad los proyectos. Y esto yo creo que es una demostración práctica de lo que queremos decir. Vosotros, los ganadores, sois autores de un proyecto. Y como ese, pues todos los que alrededor de las actividades que se están realizando en el stand del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en esta aula, son la demostración de esa visión renovada de la educación y especialmente de la formación profesional. Ayer tuvimos, cuando vinimos aquí para la inauguración, estuvimos viendo a los chicos del equipo de WorldSkills en trabajos de carpintería y evanistería. Por la tarde tuvisteis distintas actividades deportivas, taekwondo, tiro al blanco, esgrima. Va a haber más actividades antes de que cierre aula. En fin, todo ello mostrando que realmente cuando hay voluntad de aprender, voluntad de hacer bien las cosas y voluntad de excelencia, las cosas salen. Yo no quiero hoy daros un rollo sobre la reforma educativa, pero sí quisiera compartir con vosotros una cierta reflexión sobre el sentido que tiene, el sentido de futuro que tiene lo que estamos haciendo. Hace unos días leía que, según previsiones de los institutos de perspectiva económica, en el curso de los próximos 20 años, la economía mundial va a doblar su tamaño. Y eso quiere decir que se van a crear en todo el mundo alrededor de mil millones de puestos de trabajo. Esto suena en una situación como la que tenemos ahora como un cuento de hadas, pero no vamos a estar siempre en la situación en la que estamos ahora y hay que prepararse para un futuro que ya está llamando a la puerta. Fijaos que cada vez que ha habido una crisis económica como la que tenemos ahora, a la salida de la misma siempre ha hecho falta más gente con una formación superior, con una preparación nueva y menos gente sin preparación. Es decir, en cada ciclo económico el número de puestos de trabajo de gente sin preparación baja, el número de puestos de trabajo de gente con preparación sube. Y probablemente para los chicos que hayan empezado la educación primaria el pasado mes de septiembre, la mitad de ellos, cuando acaben de estudiar, encontrarán trabajo en profesiones que hoy ni siquiera existen. ¿Qué quiere decir todo esto? Todo esto quiere decir que la formación profesional, como la formación del bachillerato y la universidad, tienen que tener mucha más flexibilidad de la que ahora tienen. Tienen que estar preparados para acomodarse a una realidad económica y a una realidad laboral que está cambiando a un ritmo muy acelerado y que va a cambiar a un ritmo aún más acelerado. Y todo esto, por duros que sean ahora mismo los tiempos, por difícil que os resulte pensar en el momento de buscar trabajo y de encontrarlo, nos tiene que hacer olvidar que cuanto más preparados estéis, cuanto más flexible sea la educación que hayáis recibido, cuanto más dispuestos estéis a seguir recibiendo educación al término de vuestros estudios, mejor, en mejores condiciones, os encontraréis para adaptaros a este entorno, a este entorno no sólo tan ruidoso como este, sino a un entorno tan exigente como el que os vais a encontrar. Cualquier cosa menos perder la ilusión, cualquier cosa menos perder la esperanza, cualquier cosa menos perder las ganas de vivir. Pensar que el futuro es donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas, vosotros mucho más que yo, y que tenemos que afrontarlo con buena cara y con mucho ánimo. Quiero también, antes de despedirme, dar las gracias a todos los funcionarios del Ministerio que habéis estado y que seguiréis estando atendiendo a la gente, dándole información, explicándole las cosas y, en definitiva, contribuyendo con vuestro esfuerzo al éxito de esta vigésima edición de Aula, que yo creo que es una feria educativa que cada año va más y que desde el Ministerio vamos a procurar que cada año vaya más. Una vez más, enhorabuena a los premios y muchas gracias a todos vosotros. Gracias.